Amigas y amigos, amantes del buen cine, espero que disfruten de esta nueva entrega de mi programa semanal. Soy Mario Giacomelli y estos son los comentarios de hoy. Llega desde Alemania una tentadora opción familiar, un largometraje de animación lleno de fantasía y buen humor. Se trata de Latte y la Piedra Mágica. Considerando que violencia, mal gusto y moralejas ambiguas se han infiltrado hasta en las áreas supuestamente infantiles del cine de animación, Latte y la Piedra Mágica constituye una refrescante excepción a la regla, una aventura sencilla y fácil de seguir, amenizada por animalitos con el don del habla y sin figuras humanas. Entre acción suave y buen humor, elogia valores positivos de amistad, solidaridad, autoconfianza y trabajo en equipo. En un bosque amenazado por una grave sequía, Latte es una erizo huérfana que causa un accidente y es marginada por su comunidad. Entonces emprende un largo recorrido en busca de una legendaria piedra mágica que fue robada por un oso y que debería devolver el agua a todo el valle. En su misión, Latte cuenta con el apoyo de su mejor amigo, la ardilla Jum. Juntos se enfrentan a una lince hambrienta, una manada de lobos salvajes y otros peligros. Todo bien para los más pequeños, el pasatiempo es ameno y agradable, aunque poco novedoso. Para jóvenes y adultos el asunto es distinto, el argumento es demasiado trillado, reciclando el tema clásico del viaje iniciático sin mucha imaginación. Los personajes son simpáticos pero no tan entrañables como para cautivar y sus peripecias inocentes se resuelven en un paseo predecible rumbo a un final feliz que no podría faltar. A pesar de una gama bastante limitada de escenarios y encuadres, la realización gráfica es decente, dibujos agradables, animación de buen nivel. La partitura musical consta básicamente de un estribillo bien pegajoso que pronto se torna repetitivo. Cinco para Latte y la Piedra Mágica. La película brasileña Shine Your Eyes ilustra las experiencias de un músico nigeriano quien viaja a Sao Paulo en busca de su hermano. Shine Your Eyes es el primer largometraje de ficción dirigido por el documentalista y productor Matías Mariani. Es una intrigante muestra de cine alternativo de corte independiente con un formato de pantalla cuadrada que calza con la austeridad de las imágenes y la naturaleza misteriosa de la trama. Ose Ukeye entrega una solvente actuación como Amadi, músico nigeriano quien llega a Brasil en busca de su hermano mayor Ikenna, con la intención de llevarlo de vuelta a casa. La búsqueda lo lleva a descubrir que Ikenna no trabajaba como profesor de matemáticas, como sus familiares creían. Tenía una vida secreta, un proyecto de encontrar un algoritmo para predecir el futuro, y una novia con quien Amadi enlaza amistad a pesar de las barreras del idioma. Las experiencias del protagonista van asumiendo tonos cada vez más extraños y simbólicos, desbordando a veces en el realismo mágico. La investigación se convierte en un recorrido existencial que se presta para ser interpretado como una metáfora del anhelo de libertad. Un enigmático poema urbano sobre la pérdida de identidad y la falta de comunicación, la migración y el desarraigo. Por momentos, con sus matices filosófico-matemáticos, la película recuerda Pi, la ópera prima de Darren Aronofsky, pero en general la propuesta es original, pletórica de ideas valiosas. Algunas referencias a tradiciones africanas ancestrales resultan un poco confusas y el desenlace abierto deja cierto sin sabor. Definitivamente el cierre no es tan intrigante como todo lo que lo precede. Aún así, el resultado es notable. Siete mi calificación para Shine Your Eyes. Un cautivante documental en tres partes describe cómo el FBI atacó al crimen organizado en Nueva York en los años 70. Es la ciudad del miedo. Concisa y puntual, la miniserie La ciudad del miedo utiliza el lenguaje del documental para reconstruir una batalla verídica que fue llevada al cine en muchas ocasiones. Es la lucha que emprendió el FBI para capturar a los jefes de las cinco familias mafiosas que en los años 70 y 80 mantenían a Nueva York en su poder. Son los mismos pillos que Martin Scorsese retrató magistralmente en Buenos Muchachos, solo que aquí se puede observar las versiones auténticas de esos personajes. Aún así, no son ellos los protagonistas. Es esta la historia de los intrépidos agentes federales que investigaron a los padrinos por años. Se arriesgaron colocando micrófonos en sus autos y casas de habitación y grabaron sus conversaciones en busca de pruebas que permitieran acusarlos penalmente. Los ex oficiales entrevistados relatan sus peligrosas hazañas, visualizadas en pantalla mediante oportunas recreaciones con actores. Más allá de algunas leves reiteraciones, el reportaje es compacto, bien editado, narrado con agilidad y se disfruta como una cinta de ficción. Claro, no emociona tanto como una obra de Scorsese, mas el material es bien interesante e instructivo. Con actitud positiva muestra que es posible derrotar a un monstruo de mil cabezas que se infiltra en todos los ámbitos de la sociedad a través de la corrupción y la violencia. El entonces fiscal Rudy Giuliani, futuro alcalde de la ciudad, roba protagonismo y termina siendo uno de los héroes del relato. Por supuesto, ni Giuliani ni nadie se atreve a mencionar que el problema de la mafia en Nueva York está lejos de haber acabado. Sí, al final, el director Sam Hopkinson menciona fugazmente el asunto, pero se cuida de no decir que los cabecillas encarcelados de por vida fueron reemplazados al instante y que la estructura del crimen organizado sigue de pie hoy en día. Eso queda quizá para otro documental. Esta es la celebración de un triunfo de la ley y el orden y no hay que aguar la fiesta con consideraciones inevitables. En todo caso, la ciudad del miedo es una producción valiosa. Calificación 7. Seth Rogen es un inmigrante quien queda preservado durante 100 años y se despierta en la época actual. Sucede en la comedia de HBO, en American Pickle, un pepino americano. El comediante Seth Rogen entrega uno de sus mejores trabajos hasta la fecha, desempeñando un doble papel en esta inocua comedia de fantasía que él mismo coprodujo. Rogen es Herschel Greenbaum, humilde obrero judío, oriundo de una imaginaria nación de Europa oriental. En 1919, él migra con su esposa a Estados Unidos, encuentra empleo en una fábrica de pepinillos, sufre un accidente y queda preservado en escabeche durante 100 años. Cuando se despierta, descubre que el mundo ha cambiado radicalmente. Su único lazo familiar es su bisnieto Ben, quien tiene su misma edad y sueña con vender una aplicación. Tras una pelea, los dos se separan. En forma solitaria, Herschel arma un pequeño negocio de pepinillos artesanales que prospera rápidamente. Hay una de cal y otra de arena en esta producción de pulida calidad formal y con un argumento atractivo que se prestaba para más. Las aventuras tragicómicas de este pez fuera del agua están concebidas como una metáfora agridulce del sueño americano, con reminiscencias de títulos como Desde el jardín y las obras de Frank Capra. Es aquí un personaje emblemático que evidencia vicios y contradicciones de la modernidad. El pretexto fantástico está mal planteado y no tiene ninguna credibilidad, como no la tiene la parábola social del judío emprendedor en un entorno privado de valores morales y religiosos. El rápido ascenso de Herschel y su caída aún más rápida se dan a través de una serie de giros muy forzados. Asimismo, la mezcla de elementos opuestos, sentimentalismo, nostalgia y sátira política es muy heterogénea y el resultado final, más allá de las virtudes formales y de la sólida labor de Seth Rogen, no convence plenamente. Mundo Doble es una ambiciosa producción china. Aquí, dos pueblos en Pugna organizan un torneo en el que participan los mejores guerreros de ambas naciones. Colorida, grandilocuente y un poco indigesta, Mundo Doble mezcla retazos de mitología oriental, saga de artes marciales y fantasía heroica. Dos países rivales, Jao del Sur y Jan del Norte, deciden resolver sus diferencias organizando un torneo en el que participan tres representantes de cada clan de la región. Además de luchar entre sí, los guerreros enfrentan escorpiones gigantes y otras criaturas monstruosas. Aquí no se escatimaron recursos, escenografías vistosas, muchos extras y abundancia o mejor dicho sobreabundancia de efectos digitales. La trama es tan esquemática que no parece pertenecer a una película, sino a un videojuego, y en efecto de eso se trata. Mundo Doble es la adaptación de Zheng Tu, un juego de rol del tipo masivo en línea, muy popular en China, y que sí se presta para ser llevado al cine. Sin embargo, se necesitan ciertas variaciones para efectuar una válida traducción de un juego electrónico al lenguaje cinematográfico. Si no, se corre el riesgo de ofrecer un espectáculo frustrante al estar privado del elemento interactivo, como estar viendo a otra persona jugando un partido. Y eso es lo que sucede aquí, cuando la epopeya fantástica, tan sencilla como atropellada en su desarrollo, se convierte en una presentación mecánica de situaciones de peligro que los protagonistas se encaran como superando obstáculos para pasar al siguiente nivel. La dirección de Teddy Chan es dinámica en exceso, errática y a veces confusa, saltando de una escena a otra sin dar al espectador el tiempo de registrar emoción alguna. Hay unos cuantos aciertos visuales, pero todo es demasiado artificial y vacío. Personajes acartonados, diálogos pueriles, actuaciones desganadas y un abuso de tecnología digital que le resta magia al conjunto. Cuatro para Mundo Doble. El brillante cineasta inglés Christopher Nolan dejó huella en el imaginario colectivo con El Origen, Inception, laberíntico thriller futurista estrenado en el año 2010 acerca de una tecnología de vanguardia que permite ingresar a los sueños de la gente y compartirlos con otros. Entrelazando diferentes planos narrativos de manera ingeniosa, la cinta relata las arriesgadas aventuras de un espía llamado Cobb, quien invade las mentes ajenas, usualmente para robar información secreta. En su nueva misión, Cobb debe hacer todo lo contrario, tratando de implantar una idea en el subconsciente de un magnate. Aunque tiene algunos antecedentes en títulos como Dreamscape y Paprika, el argumento es fresco, original, intrigante y bien desarrollado. Las actuaciones son oportunas, empezando por el desempeño de Leonardo DiCaprio, lleno de energía y convicción. La dirección de Nolan es envolvente, imaginativa y dinámica. El resultado es tan entretenido y estimulante que se le puede perdonar su innecesaria profusión de balaceras. Y el final abierto es simplemente perfecto. Cuatro premios Oscar, Mejor Fotografía, Sonido, Efectos de Sonido y Efectos Visuales. Llegó el momento de dejarlos con un pequeño adelanto. Proyecto Power es el estreno de la semana. Entre las nuevas películas que debutan este fin de semana, destaca sin duda Proyecto Power, una producción original de Netflix, estelarizada por Joseph Gordon-Levitt y el ganador del Oscar Jamie Foxx. La acción se ubica en la ciudad de Nueva Orleans, donde comienza a circular una nueva droga. Se trata de una sustancia sintética que por un breve periodo de tiempo otorga superpoderes al consumidor. Los efectos varían según cada sujeto y pueden tener consecuencias desastrosas. Un policía junta esfuerzos con un joven traficante y un militar para detener la plaga. Dirección a cargo de Henry Just y Ariel Schulman, cineastas activos sobre todo en el género de terror, autores de Actividad Paranormal 3 y 4. Así que vean Proyecto Power, asignen su propia calificación y esperen mi comentario dentro de siete días en la próxima edición de Buen Cine con Mario Giacomelli. Les recuerdo que estoy impartiendo charlas y talleres virtuales de apreciación de cine. Si están interesados, revisen la sección de eventos de mi página de Facebook Buen Cine con Mario Giacomelli. Me despido pidiéndoles como siempre que compartan sus opiniones sobre las películas reseñadas en este espacio. Gracias por su atención y hasta la próxima. Que la pasen de película. Peñonillo 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 Gracias por ver el video.